En la noche hermosa de mi Montevideo brilló de plata la luna de febrero Estrella Sur es guía del moreno porque alumbra su tambor de ensueño candombé moreno, madera de su sentir cuando llega febrero sueña el tamboril se disfraza el alma, sonríe el corazón se abren las lonjas al repique del tambor ya veo bailar negro de alpargata al son africano de su tambor es lumbre que alumbra las bogatas templando lonjas de su color veo tocar al negro en las llamadas la fiesta grande vamos a gozar hoy las comparsas están hermanadas y a todo candombé habrán de soñar bello Montevideo guardas recuerdos del viejo carnaval caminando siento que tus calles tienen sonido natural tambores al viento guarda de ensueño africana y sensual en dulce lamento su lonja y madera te arrullan capital ya veo bailar negro de alpargata al son africano de su tambor es lumbre que alumbra las bogatas templando lonjas de su color veo tocar al negro en las llamadas la fiesta grande vamos a gozar hoy las comparsas están hermanadas y a todo candombé habrán de soñar y a todo candombé habrán de soñar y a todo candombé habrán de soñar